Muy buenas noches, pueden seguirme en las redes sociales como Richard Urena Z, tanto en Instagram como en Twitter. El trabalengua de hoy se titula El Mal de Amore, y dice así. El Mal de Amore, peor que el ciclachi con guia junto, nada más hace sufrir, no hay chiste que lo haga reír, todo es llanto y mucha pena. Y si acaso prende el radio, todas las canciones le pegan, le ponen a Marisela, a Nagabeli, toda la de Manuel, no se quede este pulano. Víctor y Chireca, Margo Luciano, con todita su balada, y en el colmadón Teodoro, que los pobres también aman, es una vaina mandada. Y si pones a mortal pa' escuchar un reggaetón, ahí te sale Don Miguelo con su nota de pasión. Tú mejor apaga el radio pa' no entrar en depresión y no amargarte la vida, pero suena el de la vecina. ¿Por qué me abandonaste? Si siempre fuiste mía. Te levanta cada día sufriendo de temprano, y todo el mundo te aconseja que un clavo saca otro clavo, pero será un carpintero. Mientras usted tenga ese dolor, ni aun con un clavo de acero le sacan del corazón el sentimiento. Que se dejen de ese cuento que con eso no hay quien pueda. Prefiero un dolor de muela que me ataque la jaqueca, que me dé fibra 40, me entra la conjuntivita y la viruela dermatita y que me agarra el sarampión. Cualquier tipo de dolor, pero al mal de amores que se aleje, por favor, que se vaya de mi vida. Porque pasa enfermedad, no hay vacuna, ni aspirina, no hay suero, ni vitamina. Eso es lo que el tiempo diga. Hoy le digo la verdad por experiencia vivida. No hay dieta más efectiva que sufrir de mal de amores. Se bajan libras por montones sin poner ningún empeño, sin gimnasio, sin remedio, sin tener que ir a hospital. Así como que de manera natural te pone como un arenque. Y ahí empieza toda la gente. Y que tú tienes, furano, pero tú sí estás delgado, estás enfermo, te ves raro. Y perdona que te lo diga, siempre aparece uno que le encanta llevar vida sabiendo lo que tú tienes y ni hablarle de las redes. Eso sí te pone mal. El que se quiera sanar, que borra el Facebook y lo vas al Instagram y todas esas pendejas que te hacen recordar momentos que te atormentan. El que tenga mal de amores, mejor que lo coja, Cher, cha, cha. Gracias.